El pasado sábado se celebró la tradicional cena homenaje a los Reyes Magos y a quienes colaboran en la organización de la cabalgata. El encuentro organizado por la Delegación de Festejos congregó a familiares y amigos de los tres protagonistas de la noche, Carmen Arcas, Manuel Sánchez y Sunsí Pérez. Visiblemente emocionados, Sus Majestades agradecieron la colaboración encontrada en amigos y familiares y la posibilidad de vivir como magos el Día de la Cabalgata, una experiencia inolvidable según manifestaron. La velada discurrió entre agradecimientos y recuerdos de una noche de Reyes que pasará a la historia para sus protagonistas. Yo lo único que quiero decir es que agradezco muchísimo a todo el pueblo de Marchena, a su alcalde, a los concejales, a todo el mundo que me ha apoyado en esta elección. Ser rey en Marchena para mí era una cosa muy especial. Yo cada vez que me enteraba que nombraban rey a fulanito, este, el otro, siempre, siempre le daba la enhorabuena porque para mí yo lo veía como un gran galardón. Y entonces pues me siento muy orgullosa de haber sido rey en Marchena. Le agradezco muchísimo a toda la gente que me han apoyado, a todos mis pages y a gente que no han podido venir conmigo en la carroza, pero que han estado ahí de piñón fijo trabajando muchísimo. Bueno, bueno, yo no soy un hombre de palabras, pero vamos, que lo que vais a decir lo voy a decir de corazón, que lo sepáis. En primer lugar, agradecerle a todos los que estáis aquí por acompañarnos en esta noche tan maravillosa que esto nos olvida en la vida. A continuación, bueno, a continuación, ahí va. A todos los que me han ayudado, estoy nervioso, de verdad, me lo reconozco. A todos los que me han ayudado para que yo pueda ser rey de Marchena, a mi familia, a todos, a todo el mundo. Tranquilo no, no voy a decir que me ha cambiado a mí. A todo el mundo, de verdad, porque es que no tengo palabras, es que no tengo palabras, es que lo diga. También quiero decir que ha sido para mí una cosa muy especial. Yo no he vivido todo como yo pensaba que era. Yo pensaba que el día cinco por la mañana me iba con el alcalde, aconsejaba, desayunaba con las monjas y no, no es así. Es mucho más bonito. En los conventos, yo creo que los tres reyes estuvimos en el cielo. Con una diferencia, un convento tenía los ángeles negros, pero eran ángeles. Nos atendieron perfectamente, lo pasamos estupendamente. El rey Merchó cantó una saeta espectacular. De ahí, pues, nos fuimos a tomar unas copas y después nos fuimos a visitar la residencia de ancianos. Yo también creía que la residencia de ancianos a mí me iba a llegar a alarmar. No. En la residencia de ancianos, los únicos reyes que estaban allí no éramos nosotros. Era el personal que estaba trabajando, que los trató con un cariño a ellos, a los ancianos y a nosotros, espectacular. Vivimos un momento inolvidable. Pero nosotros no éramos los reyes. Los reyes eran ellos. Y eran magos porque nosotros estábamos allí un día. Ellos están 365 días. De allí salimos cantando villancisco hasta que cogimos el amarillito, que es el autobús. Allí fue espectacular. El conductor disfrutó con nosotros. Y después, pues, nos llevó a la cabalgata. En la cabalgata. Yo también me esperaba otra cosa. Yo me esperaba que nos montábamos, echábamos balones y ya está. Y qué bien. No. Cuando nosotros llegamos allí y nos montamos, no se veía. Era toda una multitud de gente, como ha dicho Juan Antonio, que no te hacía sentirte rey. Te hacía sentirte mucho más que rey mago. Todo, la avenida, la calle Botero, Santa Clara, todo fue muy bonito. Pero cuando llegamos a Madre de Dios, ya allí era como un mar de cabezas, que tú no veías nada y que tú no eras tú. Entonces, yo creo que yo ya no era rey mago. Era la madre que veía allí con sus niños, que me gritaba y que tiraba cosas. La abuela que cogía cocharrito para sus nietos y lo guardaba. Cada uno éramos diferentes. Pero todas las personas que estaban allí eran tan merecedoras como yo de estar en ese trono.